Entonces, ¿querés una build para el baluarte, el bastión, el bulwark que puedas utilizar en dificultad letal? Pero que suerte, yo tengo una. Y vamos a empezar por las habilidades. Porque muchos lo arman como tanque, cuando en realidad creo que es mejor armarlo como crowd control. Veamos esto. Voy a ser sincero, utilizo la pistola Volter y no la pistola de plasma. Mucha gente ama utilizar la pistola de plasma y es una excelente opción. Pueden usar ambas, pero les voy a mostrar cuál es mi build. Porque prefiero el arma que más precisión tenga para poder destruir enemigos a distancia y para poder destruir desde cajitas hasta enredaderas venenosas. Pero vuelvo a insistir, puedo utilizar la pistola de plasma, es muy efectiva y hace mucho daño, pero prefiero tener más cantidad de munición. En lo que respecta a la espada, antes de que me pregunten, esta espada se consigue en la última dificultad, es decir, letal. Y en lo que es la última misión o la misión más nueva para la fecha, la tienen como una skin. No cambia nada del arma más que la apariencia del arma. Ahora, es importante esta parte porque hay mucha gente que utiliza la espada sierra porque hace más daño la espada sierra. O utiliza el puño de combate. Todas las opciones son razonables. Pero, esta es la única clase que puede utilizar la espada de energía y creo que la espada de energía es la mejor. ¿Por qué? Porque es la que da más variedad. Y entiendo por qué no la usan. Porque se siente como que hace rebotar a los enemigos. Pero justamente estamos armando una build, o estoy armando una build, de crowd control. Por lo tanto, necesita un arma que tenga fencing. Es decir, que sea un arma con un parry muy amplio. Esto quiere decir que el arma puede hacer parry en una ventana mucho más temprana dado que lo cambiaron. Lo que cambiaron ahora es que básicamente las armas de balance y las armas de fencing, en inglés, cada idioma lo tiene de una manera diferente, tienen la misma ventana de parry. Pero las armas de fencing tienen la ventana de parry mucho más antes. Por lo tanto, uno puede apretar el botón de hacer parry más tarde y aún así bloquea el ataque. Por lo tanto, siguen siendo mejores. Ahora, en lo que respecta a las skills, utilizo todas las del fondo. Directamente metan todas esas. Si quieren ponerse a investigar o un poco cambiar la build, pueden cambiarla. Esta es mi sugerencia. Y la razón por la cual utilizo esta arma es porque cambio la guardia del arma. A veces ataco con ataques livianos contra un solo enemigo y a veces ataco al grupo de enemigos con los ataques pesados que pegan con un clip muchísimo más en área. Y es cierto, me van a decir muchos, que hay otras armas que hacen más daño, pero este arma hace un mejor crowd control. Y sirve mejor a la party e incluso para nuestra supervivencia. Aunque entiendo que se sienta mejor golpear a los enemigos y destruirlos más rápido. Pero créanme que al final del camino probablemente esta sea la mejor arma para utilizar con el bulwark. Ahora, en lo que respecta a las habilidades, tal vez las utilizo un poco diferente a lo que usa la mayoría. La mayoría de la gente quiere recibir menos daño, básicamente. Y lo que yo hago es más crowd control. Y créanme que hay una gran diferencia y algunas mecánicas escondidas que no se suelen nombrar. Por ejemplo, en la primera columna tenemos Intimidating Hora. Lo que hace esto es básicamente hacer daño alrededor de cada parry perfecto. Y esto es muy útil porque los enemigos reciben daño cada vez que nos curuimos de un Majoris. Y no solamente eso, sino que pueden morirse o pueden quedar aturdidos. Y esto es muy importante porque a veces nos centramos en la mitad de una Horda en un enemigo Majoris. Y defendernos va a permitir que nos dé un poco más de espacio al hacer daño en área. Después, Shock and All hace que reciba más daño del área de Shock. Y esta habilidad es la que tira el área de Shock. Cada vez que hacemos un parry perfecto, creamos un área de Shock durante 5 segundos. Lo cual es muy bueno porque aturda a los enemigos, daña a los enemigos y crea un área segura para nuestra party. Respecto al equipo, esta es la mejor habilidad a términos de que tarda más en desgastarse la vida gris. Por lo tanto, podemos recuperar más cantidad de vida porque se vacía más lento cada vez que nos hacen daño. Siguiendo adelante tenemos los Bash de escudo. La verdad, la mayoría de la gente no los usa y yo tampoco los uso. Así que elijan la que más les guste. Y particularmente utilizo la última, pero no utilizo especial esta que estoy mostrando ahora. Porque hacer que el banner recupere más cantidad de vida rápido no es lo más relevante, sino que dure más tiempo. Porque esta es la verdadera habilidad que necesitamos tener sí o sí. Cuando ponemos el banner, todos los que están alrededor del banner recuperan toda la salud en gris. No en rojo, sino en gris. Lo cual quiere decir que si hacemos daño, podemos convertir esa salud gris en roja. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un enemigo para rematar o uno de nuestros aliados tiene un enemigo para rematar. Y le ponemos el estandarte al lado, cuando lo remata va a recuperar toda la vida. Y esta que sea a continuación, revive a los enemigos cuando les ponemos el estandarte dentro del área del estandarte. Por lo tanto, es extremadamente útil para levantar, dado que probablemente con el bulwark sean los últimos que quedan de pie. En relación a la habilidad final, esta es la que nos da la mayor cantidad de control de área. Estamos en la mitad de una horda y de repente nos terminan destruyendo todo el escudo. Y ¡boom! Una granada de aturdimiento que daña a los enemigos, que los aturde a los enemigos. De hecho, no sé si los daña, la verdad. Nunca me pongo a fijarme en esas cosas. Pero sé que cambia muchísimo tener esta granada a los pies a términos de lo que es el crowd control. Y esta es una build diseñada para crowd control. Pero ahora vamos a ver cómo se juega exactamente este personaje. Porque hay varias mecánicas que tienen que tener en cuenta. Y se las voy a mencionar una atrás de la otra. Ustedes pueden tomar la que más les guste. O pueden no tomar ninguna y alterarla un poco para hacer su propia build. Lo primero, cambio de guardia. Es muy difícil cambiar de guardia o de stance con el arma, me dicen. Pero lo que no sabe mucha gente es que se puede hacer muy bien a la marcha. Y esto es lo que pasa cuando mantenemos presionado, estando quietos, el botón de atacar del arma. Lo que hace es cambiar la guardia. La cambiamos entre una guardia que permite atacar a un solo individuo con ataques más rápidos. Y otra guardia que permite atacar a individuos en ataques en área. Digamos, ataques que son más para clip. Ahora, lo que la mayoría de la gente no sabe es que podemos cambiar esta guardia a mitad de un combo. O, entre comillas, a mitad de un combo. Porque en realidad tenemos que hacer un salto. Miren, cuando tienen la guardia en una de las stance, lo que van a hacer va a ser un salto. Que no es el salto con giro, sino que es el saltito que hace para evadir. Y lo que van a hacer es durante el saltito mantener presionado el botón para cambiar la guardia. Por lo tanto, si están utilizando una guardia como esta que estoy usando ahora, que es para atacar hordas. Si hacen el saltito, lo que van a conseguir es que cambie automáticamente la guardia. ¿Ven? Acabo de cambiar a la guardia para atacar a un enemigo singular. Esto es extremadamente útil. ¿Por qué? Porque estamos peleando en la mitad de una horda con el ataque que nos permite atacar a múltiples enemigos al mismo tiempo. Y de repente vemos un mayoris que nos está molestando. Entonces, hacemos el pequeño salto. Es decir, la evasión. Y mientras hacemos este salto, mantenemos apretado el botón y nos va a cambiar la guardia. Y vamos a lanzar una estocada y podemos arremeter contra este enemigo único con muchos ataques más rápidos diseñados para matar a un solo objetivo. De la misma manera, si terminamos de matar un mayoris y queremos encarar una horda, hacemos la evasión una vez más, manteniendo apretado el botón y vamos a cambiar de guardia una vez más. Esto nos permite mantener el momentum, mantener el flujo del combate. Y es algo que la mayoría de la gente no sabe y no utiliza. Tienen que aprender a utilizar las dos guardias si quieren usar la build que les estoy explicando. Porque este arma brilla cuando se pueden utilizar los dos tipos de guardias. De esta manera pueden matar enemigos de a uno y que realmente atacan mucho más rápido a un enemigo de a uno. Y pueden matar enemigos de a muchos o atacar hordas. Ahora, lo importante también es conocer cuál es el rol del bulwark. Porque nos podemos mandar a la mitad de una horda, pero no necesariamente quiere decir que tengamos que ser suicidas y mandarnos contra todos los enemigos. Por ejemplo, los enemigos de clase término, sean carnifex, sean neurotropos, sea el tirano de enjambre. Mandarnos a cuerpo a cuerpo no tiene sentido en la mayoría de los casos. Mucho menos en el caso del neurotropo. Lo que pueden hacer es ver al enemigo y marcar al enemigo a su party. Pero no tratar de derrotarlo, sino limpiar la zona y de hecho esconderse o alejarse. Porque tienen muy pocas herramientas para destruir a este enemigo. Pueden asistir, por supuesto, si tienen la pistola de plasma o si tienen la pistola Volter y dispararle al enemigo. Pero tal vez sea mejor que se deshagan de snipers o se deshagan de cualquier tipo de bicho molesto que esté molestando al equipo. Es muy importante que no es necesario que participen activamente en estas batallas. Y se los voy a repetir esto. No es necesario. ¿Por qué se los repito? Porque cuando uno usa el bulwark está acostumbrado a mandarse al frente. Y no siempre tiene que mandarse al frente. No con todos los enemigos. Como pueden ver, acá estoy cubriéndome de las oleadas. Como pueden ver, el escudo es algo muy muy relevante. ¿Por qué? Porque si usamos el escudo podemos frenar muchísimos ataques. Y esto es otro tema que de paso lo mezclo con el tema de no mandarse hacia los neurotropos. Pero cuando tenemos un ataque que no es un ataque imbloqueable podemos frenarlo con el escudo. Es decir, un ataque que no hace destello naranja. Lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta porque un ataque nos empuja. Sin embargo, aunque no se empuje no nos hace daño. Acá como pueden ver me están disparando. Pero levanté el escudo y esto me permite frenar cualquier tipo de ataque que no sea un ataque de color naranja. Inclusive los ataques que parece que normalmente nos estarían haciendo daño porque nos empujan. En verdad no nos hacen daño. Ténganlo muy en cuenta porque la mecánica que tiene de bloqueo el bulwark es muy única y particular. Y esto me lleva a comentarles que tienen que tener mucho cuidado si no son main bulwark. Es decir, si no están acostumbrados a usar el bulwark. Porque la mecánica de parry y de bloqueo están totalmente relacionadas. Básicamente no van a poder hacer parry si no entienden esto que les voy a explicar ahora. Hacer un parry con cualquier otra clase hasta el momento consiste en apretar un botón. Si apretamos un botón con un arma de fencing vamos a hacer un parry y es muy posible que hagamos un parry perfecto. Con el bulwark las cosas no funcionan así porque si presionamos el botón de parry lo que hace es levantar el escudo y bloquear un ataque. Básicamente evitar recibir daño hasta cierto punto porque hay muchas cosas que nos pueden empujar o torcer o molestar. Bloquear no es una buena opción en combate cuerpo a cuerpo. Pero es muy relevante porque no vamos a estar haciendo parry si apretamos el botón de la misma manera que lo usamos con otras clases. Para que se haga el parry lo que tenemos que hacer es hacer un tap en el botón. Es decir, presionarlo y soltarlo extremadamente rápido. Y ahí va a ser la acción de parry. Pueden verlo porque se van a dar cuenta si se van al lugar de entrenamiento o están en una misión. Si apretan el botón de bloqueo va a levantar el escudo. Si apretan y sueltan rápidamente va a ser una animación completamente diferente. Hay mucha gente que piensa que no puede hacer parry con el bulwark. Y la razón es esta. Porque se mantienen apretando el botón. Tienen que soltar el botón inmediatamente. Puede ser difícil de aprender, difícil de acostumbrarse. Pero es una mecánica que tienen que aprender a usar. En especial si quieren hacer del bulwark su main. Porque ambas cosas son necesarias. El bloqueo y el parry. Quiero agregar que es muy importante que utilicen el bloqueo. Aunque se puede sobrevivir sin usar el bloqueo. He visto mucha gente que no lo utiliza nunca. Y le va bien. Puede irles bien sin usar bloqueo. Y solamente haciendo parry. Pero el tema es que sobre todo en las dificultades más altas. Los ataques a distancia dañan muchísimo. Cuando corremos automáticamente el escudo queda levantado. Por lo tanto podemos enfrentar a los enemigos con el escudo levantado. Y es relevante saber que no necesitan evadir. Y que de hecho evadir mientras corren hacia un enemigo lo que hace es bajar el escudo. Así que cuando corran hacia un enemigo con el bulwark no evadan. Vayan de frente en línea recta. Y van a bloquear todos los ataques que vienen hacia ustedes con el escudo. Y además van a proteger a sus amigos que están atrás. Les digo porque cuando uno se acostumbra a usar otras clases. Termina evadiendo los ataques en vez de enfrentarlos. Y este personaje puede enfrentarlos. Y es imperativo que aprendan estas mecánicas. Porque es lo que diferencia a un buen bulwark de un mal bulwark. El estandarte es elemental. Como ven lo acabo de tirar y la salud blanca apareció. Y a medida que hago daño recupero parte de esa salud blanca. De la misma forma si yo tiro un estandarte al lado de un aliado. Que está haciendo un remate como es este el caso. Le voy a llenar la vida a mi aliado. Y cuando termina el remate se va a curar toda esa vida blanca. Lo cual es extremadamente importante como un bulwark. Tienen que hacer esto. Tanto para curarse ustedes y no agarrar curaciones. Como para curar a sus aliados. Prestar atención cuál de sus aliados está dañado. Y cuando ven que su aliado está a punto de hacer alguna ejecución. A un enemigo que está de color rojo. Lo que hacen es clavarle el estandarte al lado. Y automáticamente no lo van a ver ustedes. Pero a ellos se les va a llenar toda la barra de color blanco. Y cuando hacen la ejecución les va a recuperar la vida. También cuando les llenan toda la barra de blanco. Si hacen daño en general les va a rellenar la vida. Pero la ejecución es la forma más segura de hacerlo. Por lo tanto aprendan esa mecánica. Y aprendan a ver cuándo sus aliados necesitan esto. Empiecen por ustedes. Empiecen a mantenerse vivos ustedes. Pero a medida que vayan avanzando. Van a poder ir utilizando el estandarte de forma más eficiente. Incluso al punto en el cual lo tiran en un momento. En el que sea óptimo para que todos se curen. Es muy importante. Muy importante saber que el estandarte. Este permite que nos curemos toda la vida disputada con un botiquín. ¿Por qué es esto? Porque ahora los botiquines curan toda la vida disputada. Es decir. Imagínense que nos queda un píxel. Un píxel de vida roja. Tenemos un botiquín. Si lo usamos nos va a recuperar un tercio de la vida. Tal vez menos. Si ustedes tiran un estandarte. Tanto a ustedes como a cualquiera de los de alrededor. Les va a llenar toda la vida blanca. Si utilizan en ese momento el botiquín. Les va a llenar toda la vida blanca automáticamente. Lo cual hace que potencie los botiquines. Si un compañero tiene un botiquín. Que no lo use hasta que ustedes le pongan el estandarte. Y para ustedes aplique exactamente lo mismo. Todo esto si están usando la build de las habilidades que les mostré. Presten atención a las habilidades. Porque tal vez no lo pueden hacer. Si no las usan como las puse yo. Pero hacer todo este tipo de maestría con el estandarte. Es lo que hace la gran diferencia. Entre un individuo que puede hacer sobrevivir a su parte. Y uno que no. Y de hecho la build en general que les estoy mostrando. Es para detener a la horda. Mientras sus compañeros matan. Básicamente dispersan a la horda. La espada de energía permite empujar a los enemigos. Separarlos. Estunearlos. Y las stands diferentes de la espada. Les permiten hacer diferentes combinaciones. La granada que se tira en el suelo automáticamente por habilidad. El pulso que generan también por habilidad. Todo este tipo de cosas. Lo que hacen es distorsionar a los enemigos. Y tanquear a los enemigos. El estandarte les permite curarse a ustedes. Y a sus aliados. Darles blindaje a sus aliados. Todas estas partes hacen que este personaje sea un support. Y tienen que pensarlo como un support. Es un tanque support por supuesto. Pero tienen que pensarlo más bien como un support. Cómo pueden ayudar a sus compañeros. Y cómo pueden sobrevivir ustedes. Y cómo pueden revivir a sus compañeros. Dado que posiblemente sean los que más sobreviven. Y esto que voy a decirles tal vez quede medio confuso dentro del video. Pero de nuevo. Recuerden su rol. ¿Y esto qué quiere decir? Los zoántropos no son sus amigos. Y ustedes no tienen que matarlos. ¿Qué son los zoántropos? Los zoántropos son los enemigos extremis. Que están volando ahí arriba. Y que los ven. Y básicamente son nuestro némesis. O sea. Son el némesis de todos. Y son uno de los peores enemigos extremis. Que nos pueden tocar. Hay que diferenciar esto. Lo voy a aclarar. Aunque no debería ser parte del video. Pero los zoántropos son los que vienen de a dos. O a veces vienen de a uno. Y son enemigos clase extremis. Después tenemos el neurotropo. Que viene de a uno. Y es el que es el zoántropo más grande. De mayor tamaño. Y que es como el carnifex. Es mucho más difícil de matar. Pero sepan que no les corresponde a ustedes matar a los zoántropos. Le corresponde un sniper. Le corresponde a un pesado. Que puede poner el escudo y atacar. Le corresponde a un personaje táctico. Pero ustedes tendrían que escaparse. De estos individuos. A menos que no les quede otra opción. Porque sus compañeros no lo hacen. O por lo que sea. Pueden asistir con la pistola Volter. O con la pistola de plasma. De hecho. Pero posiblemente terminen como yo. Intentando hacerles daño. Por lo tanto. Aléjense. Y destruyan otros enemigos importantes. Que estén en el suelo. Y denle espacio a los demás. Para que puedan matar. A los zoántropos. O al neurotropo. La próxima sección podría llamarla. La mierda verde. Porque es básicamente toda esta mierda verde. Que ven en el suelo. Generalmente no es nuestra tarea eliminarla. Y terminamos intoxicados. Y otro no las elimina. Pero para esto sirve tener la pistola Volter. Si le disparan al centro. Que va a haber una especie de. Bueno. Como una especie de semilla efervescente. En el centro. Pueden eliminar lo que son las enredaderas verdes. Y evitar el veneno. Y en muchos casos. Es muy necesario. Generalmente es el rol que tiene que cumplir. Alguien que está atrás. O alguien que sea más de disparo. Mientras ustedes están en la batalla. Para que no los molesten. Pero hay veces que. Bueno. Simplemente no lo hacen los demás. Por lo tanto. Pueden hacerlo ustedes. Y quiero aprovechar este punto. Para decirles que. Si usan la pistola Volter. Y también si usan la pistola de plasma. No es necesario que apunten. Al momento de disparar. Pueden disparar desde cadera. Y lograr objetivos. Es decir. De repente atacamos un enemigo. Y el enemigo se nos fue para atrás. Le disparamos desde la cadera con la pistola. O también nos pasa que queremos destruir. Justamente estas enredaderas. Les podemos disparar a quemarropa. Desde la cadera. Es bastante precisa el arma. En especial la que yo estoy usando. Por lo tanto. No necesitan apuntar. Y es muy importante que no apunten. Porque. Uno. Pierden la perspectiva del campo de batalla. Y dos. Pierden velocidad de movimiento. Es decir. Siempre conviene disparar de cadera. Cuando estamos utilizando un personaje ágil. Para disparar de lejos. Tiene que ser una situación. En la cual tengamos al enemigo. A gran distancia. Diría. Que nunca disparen apuntando. Con esta clase. Disparen muy a quemarropa. O disparen desde la cadera. A enemigos a media distancia. Incluso. Fíjense hasta donde. Hasta donde llega la puntería del arma. Y van a ver que pueden disparar desde cadera. Mucho más lejos de lo que se imaginan. Porque apuntar. Realmente va en contra de la base. De esta clase. Y tienen que tener un panorama completo. Y no solamente eso. Tienen que poder moverse rápido. Y además. Tener presionado un botón para apuntar. Hace que sea más difícil bloquear. O evadir. Carnifex. Una difícil para el Bulwar. Porque van a tender a mandarse a combate cuerpo a cuerpo. No lo hagan. Buguenlo. Bloquenlo. Hagan que se trabe con su propio tamaño. Y disparenle con la pistola. Por el amor de Dios. No vayan al combate cuerpo a cuerpo. Contra un Carnifex. Porque no tiene sentido. Los movimientos son tan toscos. Y son. Bueno. Están. Muy mal telegrafiados. Y además de eso. Los hitbox. Del propio Carnifex. Son confusos. O sea que. Es muy difícil que puedan. Evitar. O bloquear. Cada uno de los ataques. Por lo tanto. Ir al combate cuerpo a cuerpo. Es un suicidio. No vayan al combate cuerpo a cuerpo. Contra enemigos nivel Terminus. Disparenle. Sé que utilizar la pistola. No parece tener mucho sentido. Si utilizan la pistola de plasma. Se van a quedar sin munición enseguida. Si utilizan la pistola Volter. Van a disparar mucho. Y van a sentir que no hacen daño. Pero. Básicamente. Llévenlo a algún punto. En el cual no pueda pasar. Y disparenle. Y disparenle. Y disparenle. Si están intentando hacer. Como está haciendo mi otro amigo ahí. La van a pasar muy mal. Entonces. Vuelvo a repetir. No vayan al combate cuerpo a cuerpo. A menos que se queden sin munición. O estén cerca del final. Y quieran hacer un remate. O realmente quieran conseguir. Algún tipo de hazaña. Pero fuera de eso. Acercarse es malo. Pasa esto que está pasando ahora. Que el enemigo me termina atacando. Y es muy difícil saber. Cuando está lanzando un golpe. Y cuando no. Pero dado que no tengo ni munición. Ni granadas. A veces. No nos queda otra más que acercarnos. Ahora. Es importante entender una cosa. Una cosa del Carnifex. Y una es que. Nos hace un ataque. Que puede pegar en cuerpo a cuerpo. Pero es un ataque a distancia. Que es el que acaban de ver. Por suerte podemos bloquearlo. Como pueden ver. No hace nada de daño. Ni a mí. Ni a los que estén atrás. Mío. Lo cual es extremadamente importante de saber. Porque ese ataque. Es muy confuso. Y a veces lo dispara para cualquier lado. Levanten el escudo. Para evitar el ataque. Pero lo importante. De entender esto. Es que. Necesitan. Aprender. A bloquear el ataque. Cuando están en combate. Cuerpo a cuerpo. No evadirlo. ¿Por qué? Porque la evasión. Se puede ejecutar. Solamente. Entre los ataques. Cuerpo a cuerpo. Lanzar un ataque. Lanzar un segundo ataque. Ahí pueden evadir. Un tercer ataque. Ahí pueden evadir. El bloqueo. Frena. La animación de ataque. Y levanta el escudo automáticamente. Por lo tanto. Cuando estén enfrentándose. Si se enfrentan en combate. Cuerpo a cuerpo. Porque no les queda otra opción. Y se gastaron. Toda la munición. Y todas las granadas. Cuando estén en combate. Cuerpo a cuerpo. Pueden hacer parry. A los ataques de hero. Que hace el carnifex. Pero. Van a quedar expuestos. A que les dispare. A cuerpo a cuerpo. Esa andanada de proyectiles. Que es lo que los va a matar. Literalmente. Los va a matar. A quemar ropa. Los va a destruir. En ese momento. No van a poder esquivar. Porque van a estar atacando. En ese momento. Es donde tienen que levantar el escudo. Y ahí se pueden llegar a proteger. Sin embargo. Recuerden que es muy difícil. Calcular. Cuando levantar el escudo. De ese ataque. Si están lejos. Lo van a ver venir. Porque ven venir los disparos. Hacia ustedes. Pero si están al lado. Y no detectan bien. La posición del carnifex. No lo van a poder bloquear. Por lo tanto. No se acerquen al carnifex. Y se ven obligados. A acercarse al carnifex. Cuando les hace un ataque. De disparo. Bloqueen con el escudo. Para ir terminando. Es relevante entender. Que las dos posturas de arma. Son muy importantes. En este caso. Estoy utilizando. La postura pesada. Que sería la postura de barrido. Contra hordas. Sirve muchísimo. Para enfrentar hordas. Cada vez que estén en la mitad. De un grupo de enemigos. Pegándole a muchos enemigos. Al mismo tiempo. Tienen que tener esta stance. Porque los movimientos del stance. Lo que hace es. Frenar a los enemigos. Arrojarlos lejos. Golpear a muchos enemigos. Al mismo tiempo. Pero no dejen de utilizar. La stance. La stance de uno a uno. Esto quiere decir. Que es la stance. Donde el arma. No brilla tanto. ¿Por qué? Porque tiene. Muchos mejores ataques. A distancia. ¿Qué quiero decir? Con distancias. Estocadas. En los cuales. El personaje. Salta hacia adelante. Y lanza una estocada. A muy larga distancia. Y además. Los ataques son. Mucho más rápidos. Y los hace. Lo hace avanzar. Mucho más. Al personaje. Es decir. Que es mucho más difícil. Y que se les escape un mayoris. Por lo tanto. Utilicen. Ambos ataques. Y no solamente. Utilicen uno. Sé que. La gente. Tiende a poner. El ataque pesado. Que es el que estoy usando. En este momento. Y lo mantiene. Durante toda la partida. Pero háganme caso. Hagan la evasión. Y utilicen. El otro ataque también. Porque es muy. Muy útil. Y por último. Agarren. Nada. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenle todo. A la party. Me refiero a la curación. Cuando ven. Un botiquín. Déjenselo a la party. Porque ustedes tienen que poder curarse. Con el estandarte. Y curarlos. A ellos. De hecho. Con el estandarte. No agarren munición. Porque. Si bien es relevante. Tener munición. Suele ser. Mucho más importante. Para cualquier. Otro miembro de la party. Tal vez. Si hay un asalto. Es bastante irrelevante. Pero. Déjenle. La munición. A los demás. Si ven munición. Márquenla. Y déjensela. A otros. En especial. Porque ustedes van a ir adelante. Van a ver muchas cosas. Antes que los demás. Y si se la pasan agarrando todo. Van a dejar a los que vienen atrás. Sin consumibles. Y no tiene sentido. Porque ustedes. No deberían usarlos. O no los necesitan. O no son tan útiles en sus manos. Como lo son. En las manos de los demás. Y tampoco agarren blindaje. Sé que puede sonar un poco contraintuitivo. Pero. Las clases de combate cuerpo a cuerpo. Se la pasan perdiendo. Y ganando blindaje constantemente. Por lo tanto. Tener una barrita más de blindaje. No cambia. Porque ni siquiera la podemos recuperar. Y vamos a perder el blindaje. Muy rápido. Después de que lo agarremos. El blindaje es para un sniper. El blindaje es para alguien que no tiene que ser. Ni siquiera tocado en la batalla. O que si lo tocan. Explota automáticamente. Son los que más se benefician del blindaje. Y uno piensa. Bueno. Soy un tanque. Tengo que tener todo el blindaje. Pero la verdad es que el blindaje. En un bulwark. Se desperdicia por completo. Déjenselo a los demás. Lo que sí pueden agarrar. Es por supuesto. Los datos de armería. Porque no importa quién los agarre. Los datos de armería. Lo otro que pueden agarrar. Es la semilla genética. Porque son una de las clases. Que más capacidad de supervivencia tiene. Por lo tanto. No se van a morir. O lo más probable. Es que no mueran. Y recuerden que la semilla genética. Una vez agarrada. Se pierde. Si el personaje que la tiene. Cae. Por lo tanto. Bueno. Es más razonable. Que la tenga. Un bulwark. Y lo otro que pueden agarrar. Es la reliquia. La reliquia es muy. Muy importante. Si uno es un bulwark. Y no tiene la semilla genética. O no la necesita. ¿Por qué? Porque en general. El bulwark. Es el último. En caer. Por lo tanto. Si tienen una reliquia. Pueden caer. Poder revivirse a ustedes mismos. Y volver a levantar a sus compañeros que han caído. Básicamente. Esta es una build que sirve para ser tanque support. Y creo que como support. Hace una diferencia monstruosa. Todos sus amigos los van a amar. Y todo el mundo va a querer jugar con ustedes. Porque van a poder controlar el campo de batalla. Por supuesto. No es una build de daño. No es una build de destrucción masiva. Aunque la quieran armar como una build de destrucción masiva. Tampoco van a poder. Porque no es una clase que esté diseñada particularmente para eso. Están diseñados para recibir daño. Y están diseñados para causar una distorsión en el enemigo. Es mejor dejarle el daño a los demás. Espero que les haya servido esta guía. Y todos estos puntos que se los di por separado. Realmente es una clase que juego mucho. Una de las clases principales para mí. Pero cuesta digamos organizar en una sola idea como es la clase. Así que ustedes manejenlo como más les parezca. Tomen algunos de los consejos. O tal vez tomen todos los consejos. Pero fíjense si pueden hacer algo para mejorar lo que yo les dije. O si bien algo para complementar con sus amigos. O con las clases que usan sus amigos. Y si no tienen con quien jugar. Únanse a nuestro Discord. Y ahí están con los templarios tácticos. Los personajes más poderosos de todo el universo de Space Marine 2. Bueno básicamente pasamos las cosas en letal. Y somos super OP. Y queremos seguir siendo super OP. Así que si quieren venir y quieren unirse a nosotros. Van a tener gente con quien jugar en dificultades muy altas. Y si quieren aprender. Hay mucha gente que sabe jugar muy pero muy bien. El Discord está en la descripción. Lo mismo que está en la descripción de todos mis videos. Se unen al Discord. Y ahí jugamos todos juntos. Si les sirvió este contenido. Consideren suscribirse. Si quieren saber más sobre el universo de Warhammer 40.000. Si quieren más guías y más lore sobre Space Marine 2. Este es el canal por ustedes. Hace décadas que conozco Warhammer 40.000. Y tengo un canal que habla. Si bien de gaming. Principalmente de Warhammer 40.000. Así que consideren suscribirse. De momento hermanos. Paso a retirarme. Harder can go on. Y nos veremos. La próxima. Gracias.